Uy, fue malo, está harto de gusanos. Yo no me había visto eso. Y eso viviendo acá todo lo que hacía. Es que se quiere bajar. Claro, yo también. Y este sí es el peligroso. Otro gusano. Nos tomamos la foto a dos gusanos. Ay, mire cómo se ve caminando. Uno observando al otro.